Éxitos 93.9 en la estación que te lleva a la experiencia Éxitos VIP con Ricky Martin. Oh cielos, esto va a ser el próximo viernes 6 de mayo en el Nokia Theater. Te vas a llevar un par de boletos al concierto, transportación en el Happy Man Party Bus. Y conocerás a Ricky Martin en un meet and greet especial. Además, yo te voy a dar la oportunidad de que te lleves el libro de Ricky Martin. Vamos a hacer una rifa y una chamarra para que te la autografíe. ¿Quieres más? Todo esto en el Party Bus partecía de happymanbus.com. Oye, ¿y qué te parece si de una vez ya pedimos la llamada 9? ¿Cómo vas a regalar esa experiencia VIP? La llamada número 9 que me diga cómo se llaman los hijos de Ricky Martin. ¿Mejor qué signos son? No, los hijos, así facilito para que vean lo fácil que es ganar con éxitos. Bueno, ok, llamada 9 en este momento y contése la pregunta. Se lleva ese par de entradas para la experiencia VIP con Ricky Martin. Y ahora sí, ¿qué onda? A ver, ¿qué fue lo que dijo el loco Valdés? Pues a mí me extraña que haya dado este tipo de declaraciones. Ya ves que no se lleva muy bien con Verónica Castro y últimamente hasta se queda calladita. porque se ve más bonito. Pero decidió hablar, ¿qué fue lo que dijo? Definitivamente lo mejor para ella, pero yo la verdad no creo que sea verdad. No es muy fumo la que digamos. Pero es en Dios que todo esté muy bien. ¿Cómo ven? ¿Le creemos? ¿O nos quedamos todavía con los twitters que hizo Verónica Castro últimamente? Bueno, pues le deseamos lo mejor a Verónica Castro. Y pues ya los tendremos informados de lo que salga, ¿no? Sí, lo más importante de que si se encuentra malita, pues las mejores vibras y las oraciones para que pronto se recupere. Gracias. 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 Gracias.